Francisca no suele pedir días libres en su trabajo, pero este jueves la ocasión lo merecía. Su hijo Genaro cumplía su primer añito de vida y la carismática conductora dominicana quería estar presente en todo momento junto a su retoño en esta fecha tan especial para él. Feliz primer añito mi amor, Dios es tu guía siempre, ha traído a nuestras vidas mucha felicidad. Nuestra casa se iluminó el triple con tu llegada, verte crecer día a día es presenciar un milagro, que esa nobleza, inteligencia, alegría, determinación y tu carácter fuerte te lleve muy lejos en esta vida. Te amo mucho, hijo. Las palabras no le hacen justicia al sentimiento. No tardó en escribir por la mañana a la copresentadora de Despierta América, Univision, a través de las redes sociales. La orgullosa mamá preparó con la complicidad de la empresa Ballons Be Loose Pass, una pequeña fiesta a la que acudieron familiares y amigos más cercanos del matrimonio. Entre ellos, el experto en moda y belleza de Univision, Yomari Goizo, quien es como un hermano para Francisca. Voy a enseñar lo que pasa cuando uno le dice a Luz, Luz, es algo muy sencillo, es un cumpleaños pequeño entre familia, pocas personas. Y ella te responde, sí, sí, pequeñísimo, tranquila, es muy sencillo. Entonces, ella responde así a algo muy sencillo, expresó Francisca a través de sus historias de Instagram, mientras mostraba la hermosa decoración del lugar. Y así de precioso quedó la decoración sencilla que me hizo mi amiga Luz, agregó. La conductora, quien está a punto de alcanzar los 4 millones de seguidores en Instagram, hizo cómplices a sus seguidores de este día tan especial a través de las redes sociales, donde compartió varios momentos de la fiesta, entre ellos la partición del pastel. Un día exitoso, escribió Francisca junto a una grabación en la que aparece sentada en el suelo, jugando junto a su hijo con todos los juguetes que le regalaron al cumpleañero. ¡Gracias!